CONVERSACIONES CONTINGENTES En todas las plataformas y pantallas de Súbela ¿Cómo están? Les habla Ignacio Franzani Y hoy volvemos a hacer investigación periodística Y volvemos a buscar las claves de la actualidad ¿Con quién? Con la periodista Alejandra Matus Ale, bienvenida Oye, aplauso espontáneo Espontáneo, no, si le di 5 lucas a los cabros Y te cuento que nunca pido Mira, creo que fueron más de 5 lucas Yo nunca pido aplausos a ver si existe ese momento espontáneo del equipo ¿Cómo está Ale? Bienvenida Estoy bien y mal, como todo el mundo Bien y mal, como todo chileno que se precie de tal Claro, como toda persona que no sea ¿Cómo dijo el presidente? Volpona, ¿cómo dijo? Volpona Craig Y encima lo dijo mal, pobrecito Oye Ale, te tengo que presentar como corresponde Lo que estáis haciendo hoy en día y que es más vistoso Conductora de 32 minutos Y descabelladas en la señal de la Universidad de Chile Que es un gran proyecto el que están haciendo allí Pero me gustaría partir con nuestro round de preguntas cortas No sé si estás dispuesta a someterte, esto es corto Si preguntas, respuestas Oye, soy pésima porque soy lenta de contestaciones Como dijo Neruda alguna vez Lenta de contestaciones Lenta de contestaciones, así que vamos Ya, veamos cómo sale Primera pregunta Escribiste la biografía no autorizada de Lucía Iriart Me gustaría que me nombraras algún personaje Controvertido, ¿no? De la historia y que te encantaría escribir sobre su vida Uh, no pensé que me iba a preguntar quién se parece Ya tenía el nombre eso ¿De quién me gustaría? Tengo un proyecto Ya Bueno, no lo puedo decir porque si lo digo me echo al agua Pero estoy escribiendo Está ahí en la investigación Me gustaría, estoy escribiendo, es mucho decir Tengo antecedentes y me gustaría escribir la vida de una persona Pero cómo no nos va a decir la ale No, no te lo puedo decir Pero entonces soñemos No te lo puedo decírtelo En la fantasía, alguien que te parezca interesante de analizar para el futuro De estudiar, de investigar, de biografiar De biografiar ¿Viste qué tengo que pensar? Déjame la pregunta dando vuelta Ya, te la voy dando vuelta Y te respondo después de las otras Oye, todo esto después de la investigación, el libro, incluso la obra de teatro ¿Qué es lo que más admiras de Lucía Iriart de Pinochet? El desparpajo ¿Por qué? Porque, bueno Tuvo la suerte de brillar en dictadura Para ella, digamos, desde su punto de vista Porque todo lo que hacía Lucía Iriart era ilegal O iba contra la administración pública O iba contra el decoro Contra el decoro, digamos, democrático Ella se consideraba muy decorosa, por supuesto Pero ella se chupeteaba desde la frazada del avión Al ejército completo para su servicio Entonces, era muy descarada Como que consideraba que eso estaba bien Oye, el otro día, casi como un spin-off de tu libro Conversaba con Marcelo Contreras El periodista que sacó un libro Que justamente documenta la televisión en dictadura Y nos comentaba que Lucía Iriart tenía un equipo Exclusivamente dedicado a cubrir sus actividades diarias Para el noticiero central Y ella, por minutaje con cronómetro Revisaba si la nota tenía el minutaje adecuado Y si tenía un poquito menos Llamaba para reclamar Ella fue, yo creo que de las figuras políticas chilenas La primera que entendió la importancia de la televisión Y la primera que tuvo un equipo de comunicaciones Para ella Para ensalzar su figura Las mujeres de los presidentes previos Digamos que también en un país bastante machista No tuvimos presidentas Pero hasta 1973 Ella, por supuesto que era la esposa del dictador Y tenía poder para decir otras cosas Pero ella inmediatamente entendió Que tenía que estar en la tele Creo que en diciembre de 1973 Hizo un saludo navideño En cadena nacional Mira, pero así como la reina Isabel Sí, por supuesto Ella sabía la importancia de estar Y estuvo casi todos los días De nuestras, los que vivimos dictadura Digamos, y fue una de las razones Por la cual abordar este personaje Ella estaba, era como la gran hermana Te vigila en nuestro caso Ale Matus escribiste el polémico Y en su minuto prohibido Libro negro de la justicia chilena 25 años después El gran problema de la justicia en Chile es El mismo de antes La justicia de clases Todavía tenemos una justicia de clases Que en el último tiempo ha mejorado En cuanto a que hemos visto Procesos judiciales contra personas con poder Es cierto Pero esas personas con poder O sea, miremos solamente el caso Hermosilla El caso Hermosilla Ha costado primero que Determinar si hay un delito En el caso de sí mismo Y por lo tanto está libre No tiene ninguna cautela Ninguna situación judicial En su contra Pero además se articula Una campaña de defensa Que va desde Abogados por el lado Que piden que no se difundan los chats A distractores Alguien que puede meter otra noticia Para patear esta de la portada Cosa que, por supuesto Una persona sin recursos Enfrentada a las mismas circunstancias Pensemos en la mujer Que abandonó una guagua La mujer peruana Que abandonó a guagua En un camión Está presa Yo no he escuchado a nadie Defenderla A nadie que levante la voz y diga Tal vez estaba con depresión postparto Tal vez no sea buena idea Meter presa a una mujer Si en realidad nos preocupa la guagua Nada O sea, eso es justicia de clase Ale Matus Revisando la experiencia internacional ¿A cuánto crees tú Estamos de perder la batalla Contra el crimen organizado? A ver Es que el crimen organizado Es transnacional Y no Las batallas Ese concepto de una batalla Es un concepto errado A mi juicio Para abordar el problema Existió un crimen organizado Existió siempre En la historia De la humanidad Pero Pensemos en el periodo De la ley seca En Estados Unidos Donde existieron Las mafias sicilianas Y que habían Asesinatos Todos los días En plenas Calles de Nueva York Porque había un producto Prohibido Y gente dispuesta A pagar lo que fuera Para obtenerlo Entonces Si lo que nos preocupa Es el crimen organizado Hay que ver Me parece a mí Lo ha planteado Esto a gente Tan Extravagante Y revolucionaria Como Ricardo Lago Que Que hay que Legalizar las drogas O buscar Digamos Veamos ese problema Veamos el problema De las drogas Porque El problema Del tráfico Organizado El crimen organizado Para producir Comercializar Y trasladar Cocaína U otras drogas Porque ahora ya La cocaína Es como la droga ñoña Al lado de otras Que existen Que son farmacéuticas Es amplio El menú es amplio Pero Mientras haya gente Dispuesta a pagar Por esas drogas Va a haber un mercado Que se moviliza Y que va Por supuesto Que son ganancias Exorbitantes Y se pueden pagar soldados Se puede corromper A los estados En fin Ese es un problema No solamente En Chile Sino que regional Lo que pasa es que En Chile Nos estamos desayunando Porque En algún momento El crimen organizado Encontró que Chile Era un buen lugar Para alojar Para transitar Y también Para producir Delitos En el propio Chile Ya no solo Un lugar de paso No solo Un lugar de paso Y esto es nuevo Para Chile Entonces Nos estamos Enfrentando A crímenes O tipos de crímenes Que nos hacen añorar A ese viejo lanza Pero que hace un par de años Existían las detenciones Ciudadanas O sea Al lanza Igual Había que patearlo Matarlo Ojalá Que existiera pena de muerte Son conversaciones Como que en Chile Se repiten Y se olvida La anterior Pero ahora Que tenemos Este crimen Organizado Con sicarios Con gente Dispuesta a matar Y a morir Nos parece Que estamos En una batalla Que estamos perdiendo Pero en realidad Lo que estamos Es entrando A Latinoamérica Chile está Viviendo Lo que vive Latinoamérica Viviendo lo que vive México todos los días Y el país Funciona igual De una manera Extraña Yo creo Yo creo que el problema Del crimen Organizado No se soluciona En un país Es imposible Ponerle barrera Porque los Los gerentes De las bandas Llegan en avión En primera clase No vienen Pasando por la frontera No pasan Por Ollagüe Llegan con Con identidades Validadas Falsas o verdaderas Pero con pasaporte Entran Y se alojan Probablemente En barrios distintos Donde ocurren Los asesinatos Y las transacas De droga Entonces Ese problema Solo se aborda Se puede abordar Desde un punto de vista Regional Me parece a mí Con inteligencia Más con servicios De inteligencia Que ayuden a entender Quién es quién Cómo se organiza Por qué están aquí Qué es lo que buscan Etcétera Más que con Balas Que es lo que Evoca el tema De la guerra Pero además Se produce Y prolifera En países desiguales Porque hay En Chile Por ejemplo 600 mil Niños y niñas Que ni estudian Ni trabajan Que son Por supuesto El mercado Al que va a acudir Las bandas De narcotráfico Para encontrar Soldados Y gente Que haga el trabajo De calle Ale Matus Pregunta pendiente ¿Qué biografía Polémica Escribirías? Chuta Es que lo que pasa Que tiene la respuesta Pero no me la quiere decir Porque es justo Lo que está investigando O sea No Es que la que Me pegaste ahí En la quilla En la quilla Un tackle Un tackle No pero yo creo Que hoy día La biografía Que llora Es Lucho Hermosilla Ahí está Ahí te la dejo Esa idea No la voy a hacer yo Esa da para biótica Ahí te doy Sí Por entregas Es que además Se junta todo Lo que hace Una serie De televisión Atractiva Sexo Poder Y dinero Y drogas Si pudieras Advertirle Algo A tu yo Del pasado ¿Qué le dirías? Pucha Es lo que le digo Siempre Pero nunca me hago caso No digas siempre Lo que opinas A veces A veces Hay que cerrar la boca Ya está bueno Oye Ale Bueno Entremos A un aspecto Desconocido De tu Ni siquiera De tu biografía Es algo Que está ocurriendo Hoy Te estamos viendo Cantando con Redoles Dramaturga En una obra De teatro Protagonizada Por nuestra Nata Valdebenito Asilo contra la opresión Una 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 biopic Pero en el teatro De justamente Lucía Iriart Basado en tu libro Bailando flamenco ¿En qué minutos Se desarrolló Este filo Artístico De Alejandra Matus O siempre estuvo Y no lo sabíamos Nada más Claro Lo que pasa es que Siempre estuvo Yo de O sea Cuando era chica Y antes de decidir Nada Ir a la universidad Yo hacía Nada O sincronizado Bailaba Bailes Nortinos Estaba en una Cofradía De bailes Nortinos Cantaba en la iglesia Cantaba con mis amigas Canté en la micro No O sea Ah el viejo canapé de huevo ¿No? Ese que están todos los eventos Claro Exacto A mí donde me va Siempre me ha gustado La chuchoca Siempre me ha gustado Además escribir ficción Pero claro Oye espérate ¿Cantaba en la micro En serio? Sí Canté en la micro No Sí Canté No es que fui cantante micro Porque en realidad Cantamos como dos veces Con mi grupo de amigos Necesitábamos plata Para una chela ¿Y cómo estuvo el rating ahí? Bueno fue súper bien Mira Fue súper bien Sí Sí Cantaba con un amigo ciego Mira Sí Que tocaba el bombo ¿Él tocaba el bombo? Todo eso algún día Escribí la memoria Él tocaba el bombo Y tú cantabas ahí Y claro Y otro tocaba la guitarra Y el que tocaba el bombo Era ciego Entonces imagínate Para decirle Hay que subirse Hay que bajar El talle ciego Nos pasaban muchas cosas Con el ciego Oye Entonces hay una discusión Rubén Pino Morales Le hacemos un homenaje Homenaje Porque es muy inteligente Hay toda una discusión En el metro de Santiago Sobre la prohibición De los cantantes En los vagones Ya que tú Tuviste una experiencia ¿Empatizas con el cantante Del vagón? Por supuesto Empatizo con el cantante De vagón De micro De feria De la calle Los viejitos Que cantan tango En el paseo Ahumada Que son maravillosos Sí Hasta la Mon Laferte Cantó en la calle Yo creo que Ese afán europeizante Que tenemos Así como Ay No vamos a tener Cantantes en el metro No vamos a tener Cantantes en el amigo Que somos europeas Y no Aquí somos todos ordenados No Si somos un país Latinoamericano Vile gente Que van Te llémonos al cachofazo El artista callejero Cuando uno va transitando Si no te gusta Te vas Si te gusta Te quedas Incluso a por Sí Pero en el vagón Es público cautivo No puede arrancar Claro En la micro Tampoco podía arrancar Claro Sí A menos que te bajé antes Pero Pero sí Entiendo Bueno Tengo Hijos con neurodivergencia Entiendo que Puede el ruido Ser muy molesto Si van con parlante Pero eso sería Como cosa de regulación Así como Cante pero sin parlante O pregunte Alguien se opone Bájese Cambio ese vagón No sé Pero Pero la vida Es la vida También La vida es así Si te molestan Tanto los ruidos Claro Oye entonces Siempre fuiste artista No artista Chucho quiera diría yo Porque yo le tengo Mucho respeto al arte Creo que Todo arte Todo oficio Requiere disciplina Requiere Entrenamiento Dedicación Y entrenamiento No es llegar y decir Ay canté en la micro Soy artista No Ahora como este país Es chaquetero Y siempre Quien tiene una posición Mediática Está en una góndola Como no Ella es periodista de investigación Que está cantando Tan chaqueteado por esto O ha recibido Más bien piropos Y mucha gente No tiene idea Y Mucha gente Está enterando En esta entrevista Claro Y me parece bien O sea Yo creo que Que otra cosa muy chilena Es que como Encasillar a las personas Y como una persona Hace una cosa No puede hacer la otra Y creo que Que es absurdo O sea El trabajo de periodista Es un trabajo Es un oficio Al que le he dedicado Muchos años Mucho cariño Mucho esfuerzo Y no pocos problemas Pero es algo que hago No es algo que soy Lo que soy Es más amplio Que lo que hago ¿No cantarías algo Ale? No No Me mató a Oye pero no sean No sean No sean fans No aplauden Por todo lo que dice La guitarra Te acabo de decir Que soy muy respetuosa De los oficios Y no puedo llegar Y cantar así Ya o sea Necesitaríamos por lo menos Una Por lo menos Alguien que te toque La guitarra Ya perfecto Una banda Una pistita Algo Oye Ale Hablando de lo que Estáis haciendo con Redolés Es ciertos espectáculos De Santiago De Santiago De Santiago de Chile Una canción Que describe Una de las canciones Una de las canciones Que me toca interpretar En el concierto De Mauricio Es una canción Adelantada A su época Porque Bello Barrio Del 87 Pero él ya la cantaba Desde antes Porque no solamente Toca el tema De la explotación Sexual Sino que Lo liga Con los medios De comunicación O sea No solamente Como dice él No solamente Son explotadores Los guatones Del topless Sino que también Los medios Que ponen Minas en pelota Que Digamos Con que se venden Los productos Ha habido Mayor conciencia Y cada vez Hay menos Sexualización De las personas En la publicidad En el comercio Pero todavía existe Todavía Todavía te venden Autos Con una mina O con la O con la promesa De que Te vaya a comprar Ese auto Y vas a ser Un galán De galanes Entonces creo Que hay mucha Hipocresía En nuestra sociedad El trabajo Sexual existe No lo queremos Ver Pero Está ahí Y es vulnerable Y es Blanco De ataques De las mismas Personas Que recurren A él Mira Interesante Para que lo puedan buscar Ya vamos a dar Las coordenadas De lo que Estáis haciendo Con Redolés Ahora Citando también Al poeta y músico Dijo hace poco Redolés La ola Xenofóbica La está generando El propio Tren de Aragua ¿Cuál es tu mirada Respecto de la migración Y la conexión De los últimos casos Que tienen que ver Con aquello? Hace poquito Conversábamos Justo antes Salí al aire De una encuesta Bicentenario Que acaba de aparecer 91% de las personas En Chile Cree que la presencia De inmigrantes Ha tenido un efecto En la delincuencia Sin embargo El 76% asegura No haber tenido Nunca un problema Con ellos A ver Yo creo que Esta cebolla Hay que pelarla Por capas Creo que Creo que En esto Chile no es diferente De ningún país En el sentido De que Un país Relativamente Homogéneo Aunque tampoco Somos homogéneos También O sea El mayor racismo Y xenofobia Se ha expresado En Chile Contra nuestros Pueblos originarios Pero Encima de eso Digamos Un pueblo Que se considera O se ve a sí mismo Homogéneo Cuando yo recuerdo En los 90 Llegaban Los Globetrotters O alguien De piel oscura La gente Los seguía Por la calle Así de provinciano Éramos O sea Nunca habíamos visto Personas De otras nacionalidades Además que la dictadura Por supuesto Bloqueó Las fronteras Pero desde Desde los tiempos En que se Importaban Alemanes Para Entre comillas Mejorar la raza Esa era la Esa era una Política Pública Era una Política Pública Se escribía Así Se decía Hay que mejorar La raza También tenemos Una visión Romantizada De la buena Migración La buena migración Es blanca La mala migración Es morena Y sucedió En Chile Que se pensó En su momento Sobre todo Gente de derecha Que la buena migración Era venezolana Porque los migrantes Venezolanos Tendían a ser Blancos Profesionales De hecho Muchos de ellos Llegaron inmediatamente Apuesto Demandos medios Ejecutivos A empresas Porque se considera Que eran Mejor preparados Más Amables Etcétera Que Los chilenos Y chilenas Pero no calcularon Que también había Venezolanos Que cometen Delitos Y delitos Violentísimos Como los del Tren de Los trenes De Aragua Se pensaba Que la mala migración Era colombiana Por ejemplo Y los colombianos Hoy día Ni por las tapas En los titulares Entonces Yo creo que Que lo que hay Efectivamente Ha habido una presión Migratoria Muy rápido Y muy Muy concentrada Porque los migrantes No viven en No viven en Vitacura Están concentrados En la estación central Donde vive mi mamá Entonces mi mamá Que vivía en una casa Y vive con otros Adultos mayores En una casa Antigua Ha visto Primero El surgimiento Así como la película Brasil De esos edificios Que salen de la tierra Claro Una transformación Del barrio En meses Edificios completos Guetos verticales Con Personas Extranjeras De todas las nacionalidades Que Por supuesto Traen con ellos Su cultura Se juntan en la calle Hacen fiesta Todas las noches Bien por ellos Pero no ha habido No ha sido amable No ha sido No ha sido Lo suficientemente Disperso Para que Nazca el amor Y la Y la buena vecindad No ha sido progresivo Todos Todos Juntos En el mismo lugar Con los problemas Que el hacinamiento Provoca O sea Si tú vives En una casa Con cinco hijos Tus primos Tus tíos Todos Hacinados En una habitación Créeme Que van a terminar Peleando O sea No es xenofobia Es hacinamiento Es insuficiencia De recursos Públicos Para todos Y yo creo Que aquí Hubo Una cierta Visión romántica En algún momento Patrocinada Por los jesuitas De Que El migrante Aporte Y todo eso Se hicieron Y con buenas Intenciones Hicieron muchos Reportajes De cómo mirar Bien a la migración Y yo creo Que tuvo una Influencia En En estimular Un espíritu Acogedor En la población Chilena Pero cuando te caen Todos encima De una vez A tu casa No hay No hay paciencia Que aguante O sea Creo que Pedirle a la gente Que no sea xenofoba En ese contexto Es muy difícil Y es un problema De diseño político No es un problema Ni de la migración Ni de los locales Es un problema Es de meter a todos juntos En un mismo lugar Y ustedes háganse cargo Digamos Ustedes lidien con el problema Y a esto agregamos La La decisión De bandas transnacionales Que son minúsculas Son No representan A toda la población Migrante Por supuesto Pero son altamente Importantes Pero El tipo de crimen Los asesinatos Los descuartizamientos El robar Así Hay poblaciones Campamentos Que se instalan Y donde Se impone la ley A fuerza Digamos No hay presencia Del Estado Ahí Entonces El que tiene El garrote Más grande Domina Y creo que Eso Es Erosiona Cualquier sociedad Cualquier Tipo de paciencia O de sentimiento Latinoamericanista Por decirlo así ¿Cómo evalúas El desempeño Del gobierno En específico De la ministra Toá En el combate Contra la delincuencia? Es que yo creo Que el combate De la delincuencia No es labor Del gobierno Tenemos un sistema Judicial Que es un poder Aparte Donde esa labor Le corresponde A las fiscalías Y a las policías Me refiero a su rol Como ministra del interior Su rol como ministra Del interior Me parece que lo ha hecho bien Que el ejecutivo Ha tomado el tema Y ha hecho lo que puede hacer Desde el ejecutivo Hay cosas Que Chile no tiene Por falta de política Pública suficiente Como Una buena policía Un buen sistema De inteligencia policial Policías que realmente Se dediquen Y que se ha creado En el último tiempo Y ha tenido Resultados exitosos Este grupo Que se creó Que no recuerdo Ahora su nombre Pero se creó Un grupo especial Para ver Crimen organizado Y han logrado Desbaratar Un año de investigación Yo creo que Esas son las cosas Que faltan En Chile Recordemos Las policías Se gastaron Los recursos reservados En viajes Y sobresueldos Para los generales Y altos oficiales En el ejército Y en carabineros Esos recursos reservados Son los que hay que usar Para infiltrar El crimen organizado Para llegar A seguir La ruta del dinero Estamos ahora También con el tema Secreto bancario O sea Este es un comercio Es un mercado Que tiene Sus reglas comerciales Mientras que sea Un negocio lucrativo Mientras la plata Alcance Para erosionar Las instituciones Va a seguir existiendo Y por lo tanto Si no estamos Todavía en la discusión De Legalicemos las drogas Para que esto se llama Más transparente Por lo menos Deberíamos seguir Las bandas Criminales Hasta donde les duele Que es donde está la plata Si tú solamente Atrapas A las personas Que están vendiendo drogas O que incluso Son los sicarios Que cometen Los asesinatos Y todo No vas a hacer nada Porque para el propio Crimen organizado Esas personas Esas personas Son desechables Vamos a justicia Porque justamente El ministro de la cartera Solicitó a Gendarmería Informar Todos los meses A los jueces Y a los fiscales El número de internos Capacidad y condiciones De lo que está ocurriendo En las distintas cárceles Del país Explicó que es importante Levantar estos datos Porque estamos viviendo Y lo sabemos Una significativa Sobrepoblación De internos En el sistema penitenciario Pero claro Han surgido voces críticas Respecto de esta petición Respecto de que Podría ser un factor Al momento de dictar Prisiones preventivas ¿Qué crees tú al respecto? Mira Cuando se reformó El sistema judicial En Chile Antes de esto Digamos En el año 2000 Una de las principales razones Es porque se estaba haciendo Un uso abusivo De la prisión preventiva Porque había personas Incluso que después Demostraban su inocencia Que pasaban presos Un año, dos años, tres años Hasta cinco años Como un caso que hubo en Talca Ya, o sea Como sea Hay que acelerar los procesos O sea Hay que acelerar Y la prisión preventiva No es la primera medida Que debe tomar Un tribunal La prisión preventiva Es Debe ser Solamente Para aquellos casos Calificados En que realmente Hay un peligro Para la sociedad O sea Un abusador sexual De menores Porque se sabe Que no se No se rehabilitan Entonces yo Un asesino en serie Un psicópata No sé Esas personas Deben estar presas Mientras dura el juicio Porque El sistema judicial Lo que sí Fíjate Yo te imputo cargos a ti Pero ese es el comienzo Del juicio Tú tienes el derecho A defensa Y el proceso termina Cuando hay una condena Ahí recién Se debe determinar Si debe ir preso o no Que se hace en Chile Todo el mundo va preso Mientras se demuestre Que era inocente Entonces ese sistema judicial Lo que produce es Hacinamiento en las cárceles Pero además Escuela el delito Puede que haya habido Un muchacho Que va preso Por su primer delito Porque Que Socialmente Deberíamos Querer rehabilitarlo Deberíamos querer Darle condiciones Para que no Persista En esa carrera delictual ¿Qué hacemos? Y lo mandamos a la universidad Lo mandamos a la cárcel A la universidad Donde los más grandes Por fuerza O por voluntad Le van a enseñar Todas las cosas Y le van a hacer parte Porque Está estudiado Esto no lo dice Gente de la universidad Arsi Esto lo dice Paz Ciudadana Lo dicen los investigadores Académicos De todo el mundo Cada académico Que estudia este tema Te dice lo mismo Hoy día El crimen organizado Se maneja desde las cárceles Es en las cárceles Financiados por el Estado Además Donde se protege Tienen las mejores condiciones Para dar protección Y desde allí Manejan en los negocios Eso lo cosa ver El caso de Ecuador Ecuador Brasil México Y entran y salen Cuando quieren Porque ya cuando Después son tan poderosos Digamos Da lo mismo El chapo Entraba y salía Cuando A discreción Entonces Tenemos la fantasía social De que metiendo a la gente En la cárcel Se acaba el crimen Cuando es al revés Entonces Me parece Súper sensato Que No solamente Los jueces Tengan Tengan a la vista Cuáles son las capacidades Porque si tú dices Me quiero comprar Un auto Alguien te tiene que decir Mira Estáis sobreendeudado No te alcanza la plata Papito Entonces Es sensatez En el uso De los recursos Decir Bueno ¿A quién realmente Vamos a meter a la cárcel? ¿Cuándo vamos a dictar Prisión preventiva o no? Considerando que hoy día Las cárceles Ya están asinadas Que hoy día Cada persona que mandamos A la cárcel Lo estamos enviando A la escuela del delito ¿Cuál es el gran desafío Hoy de las cárceles chilenas? Es que la cárcel No es Es la última Es el último eslabón La cárcel No resuelve el problema Pero si lo miras Desde el punto de vista Penitenciario El gran desafío Es Primero separar Las poblaciones penales En niveles de peligrosidad Las mujeres Porque una mujer Debe estar presa Si la Cuando tú metes presa A una mujer Sobre todo por delitos De subsistencia Una mujer burrera Es un delito De subsistencia Pero la meta es presa Dejas a los hijos Al cuidado del cename Que ya sabemos Que es otra Institución Que solamente Daña Más que protege Los derechos De los niños Y de los cuales Muchos de ellos Terminan finalmente En el delito No porque el cename En sí mismo Sea una escuela Del delito Sino que porque Los niños Pobres Ricos Los que sean Crecen mejor Mejor cuidados Por su madre O por su Entorno familiar Cercano Tú metes a una mujer Presa Y se desbaratan La posibilidad De red social De protección De muchas personas Claro Se desintegra Esa familia Se desintegra Se desintegra Muchas redes Entonces Son cosas que De las cuales Debemos hablar Sin perjuicios Sin el cename ¡Ah, ya está Una delincuente! Sí También es delincuente Cati Barriga Ya se yoga En su casa Y hace unos live Entonces ¿Qué condiciones? ¿En qué condiciones Vamos a considerar Que una persona Realmente debe ir A la cárcel Y cuál no? Y si está presa ¿Qué condiciones Vamos a dar Para que no se produzca ahí? Porque la mejor manera De seguirla Embarrando Es hacer como Que el problema No existe Mirar para el lado Pero ¿Cómo vamos a hacer Para que los jefes De las bandas criminales No administren Y potencien Desde la cárcel Su negocio? Me hablas de Segregar por peligrosidad ¿Qué opinas De la idea De José Antonio Kass De segregar Pero Por su Origen Nacionalidad Su cuña Los extranjeros No tienen Por qué están Mezclados Con los chilenos Dijo después De dar un paseo Viendo las cárceles De Bukele Entiendo Bueno pero Bukele Lo recibió ¿No? A José Antonio Kass Fue a revisar Entiendo Cómo estaba funcionando Allá El sistema Carcelario Y de hecho Pregunta doble Bukele lo considera Muy de derecha José Antonio Kass ¿Qué te parece? Esa idea Y qué experiencia Podemos tomar De lo que ha hecho Bukele O lo que ha ocurrido En Ecuador La peligrosidad No está dada Por la nacionalidad La peligrosidad Está dada Por el tipo De delito Que has cometido Y la posibilidad Real De que vuelvas A cometerlo Independientemente De tu nacionalidad De los tatuajes También hay cosas Muy antiguas Muy anticuadas En la justicia penal chilena Piensa que una persona Tatuada Es más peligroso Que una persona No tatuada Y hoy día Tú miras A la sociedad chilena O sea ¿Quién no tiene Un tatuaje? Claro O sea Es más peligroso Los hermanos Sauer Que no tienen tatuajes Que un cabro Que robó un celular En la calle ¿Quién es más peligroso Para la sociedad? Esas son preguntas Que yo creo Que hay que hacer Con el menos sesgo Posible Respecto De origen social Y por supuesto Que nacionalidad Si también Hay También hay Hay chilenos Que participan De De la Banda Delictual Del lavado De dinero De las bandas Delictual Que Que dan Cobertura Al Al negocio Transnacional Y por supuesto Que si bien Una banda Internacional A Chile Va a contratar Chilenos En su organización No tiene que ver Con la nacionalidad Tiene que ver Con la peligrosidad Y puede haber Que haya personas De Foráneas Que caen a la cárcel Por esos resquicios Que nos da Los prejuicios Cómo Cómo le ocurrió A la A la mujer Haitiana Que fue Asesinada Digámoslo En un Cuartel Porque no le Entendieron Lo que estaba Diciendo Y pensaron Que estaba Abandonando A su Guagua Perdón que no recuerdo Su nombre Pero La nacionalidad No es Sinónimo De peligroso ¿Podemos aprender Algo de la experiencia De Bukele En El Salvador O de la crisis Que ha enfrentado En un último tiempo Ecuador? Lo que podemos aprender Es lo mismo Que te estoy diciendo Que en Ecuador Las bandas criminales Se hicieron fuertes En las cárceles Hasta controlarlas Del todo Sí Pero no la están Controlando del todo O sea Si tú haces pesca De arrastre O sea Si nosotros En este momento Para seguir Las políticas De Ecuador Puedes crear Un muro Que separe Definitivamente Las tres comunas De mayores ingresos De las comunas De menores ingresos A lo mejor Vas a sentir Seguridad Porque cualquier Persona De bajos ingresos Te parece peligrosa Cualquier persona Que venga De La Pintana Te puede parecer Un potencial delincuente Cualquier extranjero Te puede parecer Un potencial delincuente Si los metes Presos a todos Las chances are Como dicen los gringos De que claro A lo mejor Metes gente presa Que efectivamente Había cometido delitos Pero también A una enorme cantidad De personas inocentes Entonces La democracia En teoría Debe considerarnos A todos Iguales En dignidad Y derechos Y ese sistema No lo garantiza Y segundo Que también sabemos Que Bukele Ha logrado la paz Negociando con las bandas O sea Bájenme Bájenme el nivel De peligrosidad Para mostrar resultados Y yo los dejo actuar ¿Está terminando Con el Está terminando Con el Crimen organizado O está estableciendo Treguas Con el fin De tener una imagen Más popular Sí Es una interesante Pregunta y reflexión Pregunta y reflexión Respecto a las cuales Hay numerosos estudios O sea Por favor No sigan mis palabras Busquen las informaciones Que Los estudios Que se han hecho Al respecto Y que Y que apuntan A esto que te digo yo Mientras Más Se da el contrasentido Que mientras Más Violenta Es la respuesta Del Estado A los delitos Que sufre Más Fuerte Es el contraataque Del crimen Organizado Ale Matus Volviendo al caso Hermosilla Hablábamos de que Esto sería una estupenda Serie por entrega No sé En Netflix Y me gustaría Preguntarte Respecto a la figura De Jean Pierre Tu hermano Abogado Quien Aparece En este reportaje De CIPER Respecto de La presunta Designación De ministros En el Poder Judicial ¿Crees que es relevante Revisar la designación De los jueces? Me parece que hay que Revisar la designación De jueces Que hay que Ojalá Que los jueces Fueran electos Los fiscales Fueran electos Y se sometieran Al escrutinio popular Como cualquier otro Pero dicho esto También quiero dejar En claro Que Jean Pierre Desmintió Que Lucho Hermosilla Haya tenido Que ver mínimamente En su designación Él tuvo una conversación Con él Respecto de Otro asunto Que tenía que ver A qué persona Le pueden preguntar Si es cierto o no Lo que está diciendo La prensa En ese minuto Y él le entregó Información a Lucho Hermosilla Como le entregó A muchas otras personas No le pidió Y hasta donde se sabe Lucho Hermosilla No hizo ninguna gestión Por su nombramiento Y en segundo lugar No existen No se han publicado Todavía Los supuestos Whatsapps Donde existiría Evidencia De las gestiones Que hizo Lucho Hermosilla Por mi hermano Entonces Creo que es importante Dejar claro Eso Antes de decir Como que se ve Involucrado No sé Hay una afirmación Respecto de De que En los chats Quedarían evidencia Que Lucho Hermosilla Influyó en el nombramiento De Jean Pierre Matus Y eso No está aprobado Y segundo Ha sido desmentido Por la persona Ludia Tú has dicho Él tiene su carrera Él Tiene las herramientas Para defenderse solo Respecto de esta situación Pero cómo te ha golpeado A ti En lo En lo personal O en lo mediático Digamos Por la casualidad Que se trate Justamente de tu hermano Bueno Por supuesto Que Él Son carreras Totalmente contrarias Con criterios distintos O sea Todos sabemos Que los criterios periodísticos Son muy distintos De los criterios judiciales Y incluso podemos tener Muchas veces Diferencias Respecto de De cómo Cómo vemos La sociedad Cada cual Pero es mi hermano Ese Y yo no me puedo Desprender De ese hecho Y Y sé Que ha hecho Una carrera Meritoria No es Mi hermano No es Tiende a Pensarse Que porque llegó A la Corte Suprema Viene una familia Con apellidos Con redes Y que obvio Claro Alguien como Lucho Hermosilla Querría ayudar Y no es así O sea Mi hermano estudió En el liceo Viene una familia En el liceo B8 De Calama Como yo Viene de De escuela No solo escuela Pública Letra y número Entonces Claro que Desde el punto de vista Familiar Afectivo Pega Que digamos Se 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 saque Esa conclusión Oye Ale Bueno Vamos a seguir avanzando En otros temas Aclarado ese Ese punto Hablemos un poquito De la censura Contra la mesa directiva En el congreso Impulsada por republicanos Y también social cristianos Esto se va a votar El próximo día Lunes 22 de abril ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees Que la ciudadanía Está leyendo Lo que ocurre En la cámara baja Donde La verdad La situación Uno a veces dice Nadie sabe Para quién trabaja Acá ya Mira Yo creo que Que primero que nada Hay que ser Un poquito menos fariseo Porque hay mucho fariseísmo En esto La política Aquí En Holanda En Finlandia En Inglaterra Se construyen Acuerdos parlamentarios Para Formar gobierno Porque Sobre todo Sistemas parlamentarios Para formar gobierno Gana Una Una facción Pero no tiene votos Suficientes Tiene que hacer negociaciones Con Otros grupos Para formar gobierno Y nombrar primer ministro Y en esas Negociaciones Para formar gobierno Normalmente Hay personas Que no son Del partido Más votado Digamos Hay otro grupo Entonces Yo creo que Hay demasiado Puritanismo En esto Decir Bueno ¿Por qué se formó En este caso Una mesa Con gente del PDG En el caso Ya Porque hay que hacerlo Porque Si tú te quedas En tu trinchera Entonces No se No se Constituye Mayoría suficiente Una vez Constituidas Las mayorías Dependiendo De Cuán Fuerte O no fuerte Por supuesto Que queda debilitada Una mayoría Constituida por 76 votos Versus 75 Pero son las reglas Democráticas Es un El grupo Que fue electo Para conducir La mesa De la cámara Tiene todas Las charreteras Democráticas Que Que corresponden Y yo creo que Es una mala práctica Esta idea De quienes perdieron Esa elección Torpedear Inmediatamente Porque sí O sea A esta mesa Se le anunció La censura Antes De que se constituyera O sea Perdimos Como perdimos Vamos a censurar Vamos a buscar La razón La excusa Para censurar Y se ha puesto Mucho énfasis En la figura Gaspar Riva Que se yo Que se aquí Que se allá Pero Si hubiera ganado La otra lista La otra lista Era dirigida Por una militante De demócratas O sea La oposición Le dio Le ofreció Digamos Ese cargo A una Militante De un partido Que Que estaba Anteriormente Que era adversaria ¿Para qué? Para constituir Esa mayoría Entonces Me parece Que todo Es una discusión Bizantina Que no tiene Mucho sentido Y que Es fruto Por supuesto De un sistema Bastante atomizado Que tenemos Pero yo No es dramático Esto no debiera Esto debiera ser breves Ni siquiera debiera estar Así como en las portadas De los diarios Pero como Vivimos en una especie De De histeria colectiva Donde todo Todo es grave Todo es importante Rompamos relaciones Con todo el mundo Así estamos Oye Ale A ver El alcalde de Recoleta Daniel Jaue A través de su cuenta De X Contó que No pudo salir Del país Se nos atoró La entrevistada Por suerte Tenemos aquí Aguita fresca A ver ¿Qué es lo que dice Daniel Jaue A través de su cuenta De Twitter De X No pudo salir No puedo salir Del país Recibí amenazas Orden de detención Por parte de la Fiscalía No tengo ninguna Medida cautelar ¿Crees que iba En búsqueda De asilo político A Venezuela? Porque ese Da la sensación Que esa es la tesis De la Fiscalía No es mi papel Creer o no creer Nada No tengo ningún Antecedente Para decir Que iba a hacer eso Creo que es poco probable Que hubiera ido A pedir asilo político Porque Conociendo a Daniel Jaue No creo que él haya renunciado A sus aspiraciones De hacer política En Chile Lo dudo Pero Dos cosas Hay un aspecto legal El aspecto legal Habrá que aclarar Si efectivamente Se le impidió O se le sugirió Que no saliera Del punto de vista legal Si una persona No tiene cautelares No hay por qué Impedirle la salida A ninguna parte Eso aplica A cualquier persona Desde un punto de vista Político Me parece un descriterio Me parece un descriterio De parte de Daniel Jaue Querer viajar A Venezuela Digamos Si Daniel Jaue Tiene que dar Como figura política Porque esto es más allá De lo legal Como figura política Tiene que dar prueba De que está disponible Para enfrentar los cargos Y hacer la mejor defensa De su inocencia Como ha sostenido los medios Debería haberse quedado En Chile Y no salir No solo a Venezuela A ninguna parte Mal timing Mala decisión Mal timing Mal lugar Desde el punto de vista político Desde el punto de vista legal Si no hay impedimento Nadie le puede impedir Que viaje Ya Ok Interesante Interesante Análisis Ahora Que nos queda poquito tiempo Quiero destacar Algunas cosas importantes Porque el asilo Contra la opresión Se restena Del 1 al 4 de mayo Es decir Van a trabajar El día del trabajador Vamos a trabajar El día del trabajador Culpa de doña Lucía Doña Lucía No cree en los derechos laborales Perfecto Por lo tanto El 1 de mayo Se trabaja Del 1 al 4 En el Café de las Artes Las entradas están disponibles En la misma página web Del teatro Y vas a estar cantando Con Mauricio Redoles En el relanzamiento De ese clásico Del bello barrio Porque se va a lanzar En formato vinilo Matucana 100 En su explanada Entiendo que eso es Mañana ¿no? Mañana Mañana a las 10 de la noche Ya ahí sí que no podés decir que no Porque aquí no quisiste cantar No pues ahí Ticket Plus Allá vayan Y digan Hola No dejó que cantar Cábalo yo Cábalo Mira ahí estamos viendo Estamos viendo algunas imágenes De Redoles Sí Ahí estuvimos Claro Ese fue de Porque ya Este show lo Oye la Ale de brillante Como Cecilia La incomparable Sí Hello A todo A todo trapo Como merecen las canciones Que voy a cantar Bien Así que ahí lo saben Mañana a través de M100.cl También pueden encontrar Las coordenadas Para el lanzamiento LP Del clásico Bello Barrio Alejandra Matus Pregunta de rigor Siempre para terminar ¿Cómo ves el Chile que viene? Como veo el Chile En el que estamos Porque También Los periodistas Somos Pésimos Predictores De futuro Pésimos Pero ¿Pero qué veo? Veo que Procesos Constitucionales De por medio El Sistema Político Chileno Ha sido Incapaz De hacerse Cargo De De Cuestiones Que No solamente Lloran Sino que Gritan Como La desigualdad Como la necesidad De tener una vida Tranquila La La necesidad De tener Trabajos Que por modestos Que sean Te permitan Llegar a fin de mes De que si te enfermas No No sea Una catástrofe Económica Para las familias Y que si Jubilas No estés Trabajando Hasta Que te mueres Porque no te alcanza Creo que Esa incapacidad Del sistema Político Por las razones Que sea Se va a pagar Caro Tarde o temprano Alejandra Matus Muchas gracias Por esta Conversación Y ustedes Todos los cortes Y destacados En las plataformas Y pantallas De Subela Y Subela Dios Muchas gracias Ale Hasta la próxima Gracias a ti Gracias